Antes de comenzar con lo que es este video, si tu quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar la pagina que te dejare acá abajo en la descripción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video